Cuba Información Bueno pues como no vamos a empezar a hablar de la ley de inversión extranjera o sea, esto de que se está hablando muchísimo, sabemos lo que han dicho la prensa por acá lo que se ha escuchado en los medios de comunicación pero bueno tenemos, por lo que he escuchado aquí antes de entrar algunas discrepancias con lo que se están diciendo así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para tocar este tema ley de inversión extranjera Bueno, se ha aprobado en el Parlamento de Cuba la nueva ley de inversión extranjera se aprobó a mediados de los años 90 otra ley de inversión extranjera cuando hablamos de inversión extranjera en Cuba estamos hablando de inversión llamémosle capitalista, es decir, de empresarios privados también pudieran ser empresas públicas de otros países porque Cuba hasta los años 90 y durante varias décadas la inversión que recibiera era fundamentalmente inversión de los países del campo socialista en aquel momento en estos momentos Cuba aprueba esta nueva ley a partir de las resoluciones del sexto congreso del Partido Comunista de Cuba es decir, a partir de una amplia discusión de la población que decide que va a hacer una serie de cambios en la economía y que necesita capital para fomentar el crecimiento económico necesario para todo lo demás, para mejorar el nivel de vida de la población para resolver problemas económicos y sociales y para, por ejemplo, para poder mejorar los salarios de los trabajadores en el país esto, por supuesto, los medios internacionales lo recogen como una concesión del socialismo cubano el mundo nos dice Castro ha decidido recurrir al capitalismo para salvar el sistema socialista que ha sumido a Cuba en la pobreza extrema ese es el resumen que hace curiosamente lo que nos está tratando de dibujar es una medida una especie de medida de salvación porque no le queda otra al socialismo cubano o al sistema cubano cuando realmente, hay que decir, no es este el peor momento económico de Cuba es decir, que realmente si hubiera sido una medida desesperada estas medidas las habría tomado Cuba, yo creo que hace 15 años bueno, lo cierto es que Cuba ha aprobado esta nueva ley de inversión extranjera que facilita la inversión que supone un nuevo mazazo al bloqueo económico porque esto va a poner una difícil tesitura a los inversores de Estados Unidos es decir, que tienen cerrada la puerta por su propio gobierno y, indudablemente, van a presionar más a su gobierno al gobierno de Barack Obama para que, de una vez por todas, levante el bloqueo y se va a poder invertir o van a poder invertir estos socios capitalistas en todos los sectores de la economía excepto aquellos sectores, digamos blindados por el sistema social como son la sanidad, la educación las fuerzas armadas y los medios de comunicación públicos, colectivos esto es lo que al mundo y a otros diarios no les gusta mucho y dicen que es una señal de que Cuba no avanza en la dirección de las libertades el que no se puede invertir precisamente en los medios de comunicación dándonos realmente su versión de la libertad de prensa es decir, la libertad de empresa la libertad de un empresario de un millonario para tener un medio de comunicación cosa que nosotros aquí que somos unos pobres trabajadores pues no podemos tener a su nivel estamos diciendo y bueno pues nos parece una medida que puede cambiar la situación del país o puede ser una forma de que Cuba avance en materia económica en los próximos años la prensa burguesa la prensa burguesa los medios del del estado español que son medios burgueses en su inmensa mayoría desde hace mucho tiempo están son parte de de todo el arsenal de de guerra mediática que tiene su centro en Estados Unidos en Washington entonces estos medios lo que son están en servicio no de 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 los intereses generales de la población que tienen el derecho derecho humano por por demás de conocer la verdad y lo menos que se espera o que uno espera por muy derechiste por muy burgués que sea un medio de prensa es que sea decente en la información que publica que sea riguroso en el análisis y que se atenga a la verdad ¿no? pues bueno eso no lo vemos por ningún lado o sea la indecencia es absoluta es total y particularmente por no mencionar a otros tenemos los ejemplos groseros y verdaderamente vomitivos de el mundo y el país ¿no? que están a la digamos a la vanguardia de estas campañas manipuladoras tergiversadoras guerra mediática contra cualquier cosa que sucede en Cuba como lo vemos diariamente con relación a las desinformaciones que vierten contra el proceso bolivariano la situación que tiene lugar en la República Bolivariana de Venezuela en el caso de Cuba esta ley yo bueno creemos y es evidente no hace falta hacer hacer un análisis muy profundo de que va dejando una vez que simplemente y que tenga ya va a salir próximamente la gaceta oficial deja en ridículo realmente en ridículo la política de bloqueo económico financiero y criminal de los Estados Unidos contra Cuba durante tantos años se convierte en una en algo realmente inútil lo es lo ha sido y lo es pero una verdadera ridiculez de un imperio poderoso que ha tratado de ahogar la economía de un país y crear las mayores dificultades y como bien dice su esencia de su inicio ya en documento desclasificado de provocar hambre desesperación y que la población se hace contra su gobierno hay una cosa también si me permite José un minutico que llama la atención a lo que dice el editorial del mundo por ejemplo el artículo bastante asqueroso por cierto del periódico maloliente cuando habla de que esta ley permitirá a los exiliados cubanos invertir en el país es decir tú serías un exiliado según él sí según él los cubanos que por distintas razones hemos emigrado a Europa a Estados Unidos a distintos países pues para la prensa sigue todavía ese calificativo de exiliado con la connotación política que tiene y uno se pregunta cuando la historia de la humanidad los exiliados van a invertir en este caso en el país que tiene un sistema político económico y social que según ellos y según la prensa provocaron su exilio ¿cómo van a invertir los exiliados según estos medios de prensa burgueses invertir en el sistema que según ellos los reprimió los maltrató y que motivaron su exilio? yo quiero apuntar una pequeña cuestión mira cuando hablan estos de que vuelve el capitalismo lo primero lo primero que no tienen en cuenta es la participación de la gente en todos los lineamientos económicos que no es solamente Castro como dicen ellos el partido comunista sino que es el pueblo cubano lo segundo lo que no comprenden es que es una ofensiva económica para romper el bloqueo porque va a llamar inversión extranjera y los norteamericanos no van a ser tontos y van a decir oye que yo no quiero invertir eso es es una ceguera tal que confunde la realidad con los deseos de los voceros del capitalismo ni va a haber capitalismo en Cuba ni va a volver para atrás ni nada de eso yo creo que ha sido una medida muy inteligente por parte del pueblo cubano ya se está viendo que se ha roto la posición común europea y pronto se va a romper el bloqueo por el deseo propio de los inversores norteamericanos además hay que decir en esta nueva ley de inversión extranjera se dice bien claramente que no va a haber un proceso de privatización de sectores es decir no va a haber un sector ahora mismo cubierto por el Estado en condiciones que vaya a pasar que vaya a ser privatizado a una empresa extranjera en este caso es decir va a ser captación de nuevo capital de capital fresco internacional para aquellos sectores que Cuba sencillamente a los que no puede acceder no puede acceder a su desarrollo sectores de tecnología sectores por ejemplo de energías limpias energías renovables es uno de los sectores que se va a priorizar los sectores de exportación y además va a seguir habiendo porque ya la hay ahora pero va a seguir habiendo una agencia de contratación de personal cubano es decir la empresa extranjera y esto es un asunto que bueno que genera determinadas polémicas la empresa extranjera no va a contratar directamente el personal cubano fomentando una lo que podría ser una brecha salarial abismal que es lo que quieren ellos además digo cuando digo ellos digo los enemigos de Cuba es decir que hay una brecha tal que al final se creen unos conflictos de tipo laboral fuertes es decir va a haber una empresa contratadora del Estado que indudablemente estos trabajadores cobrarán posiblemente ciertamente más que la media pero no va a ser un disparate digamos una brecha de 10 a 1 o de 20 a 1 y me parece importante señalar esto no importantísimo dentro de la ley esa medida es muy importante que sea una empresa una agencia empleadora del Estado cubano la que provea a los inversores el personal calificado o el personal necesario para la actividad que va en la cual va a invertir para que no se vean los trabajadores cubanos que algunos no lo quieren ver porque no saben a merced de las políticas y los valores de un empresario capitalista y que tenga una cobertura y que siempre esté en correspondencia también con la ley la nueva ley aprobada en el Congreso de la CTC de la nueva ley laboral cubana sin más y también para que no se use como un medio de chantaje político porque al final podrías utilizarlo de esa manera o sea contrato a quien esté de acuerdo con mi manera de entender el mundo al final contrato a blancos contrato a hombres eso es una una manera de actuar de una empresa capitalista eso es capitalismo sí eso es lo que quieren ellos que algunos en Cuba no lo ven porque no tienen esa visión que podemos ver que dicen bueno algunos se ven en un foro que recientemente que hablan de por qué no se contrata directamente el trabajador con el inversor pero claro no ve que el inversor es un capitalista que va a aplicar los valores y los criterios del sistema capitalista es que va en contradicción con la política del sistema socialista cubano encima mienten porque dicen como si no hubiera habido nunca inversión extranjera no hubiera habido